Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas estamos presentando desde Argentina para todo el mundo. Y esta semana vamos a abordar un tema que es muy caro para Argentina, pero sobre todo para toda Latinoamérica, que es el tema del anti-extractivismo o de toda la campaña que generalmente se hace en los pueblos para evitar que se siga destruyendo la madre tierra, la Pachamama. En la Argentina, precisamente este pasado 4 de diciembre, ha habido una multiplicidad de actos dentro de una campaña que se llama Campaña Plurinacional Anti-extractivista, con una enorme cantidad de puntos del país, ciudades, pueblos, donde se realizaron actos para explicar de una manera clara qué es el extractivismo y por qué hay que luchar contra eso. Abordar, por ejemplo, el tema de la megaminería, cómo eso resta agua en cada una de las ciudades o pueblos o comarcas donde se realizan actividades de megaminería, tanto subterráneas como a cielo abierto. Hablar también de lo que significan los agrotóxicos, por ejemplo, la contaminación de la leche materna. Hablar de la contaminación de las fuentes de agua que provocan en muchas ciudades y en muchos pueblos que prácticamente o que no haya agua o que haya agua contaminada. Y, por otro lado, también el tema de los pueblos fumigados, la fumigación con los venenos para proteger la soja que destrozan no solamente los otros cultivos, sino también la vida humana. La cantidad enorme de casos de cáncer, de malformaciones en los nacimientos, en los fetos. Bueno, hay toda una gama de lacras, hay que definirlas así, que provoca precisamente el extractivismo, que lo único que tiene de beneficio son las ganancias voraces de las multinacionales que son las que son invitadas por los gobiernos de turno a saquear nuestro país y los países de América Latina. Por eso, este pasado 4 de diciembre, con movilizaciones, con actos, con performances, con todo tipo de marchas realizadas en todo el país y aquí en Buenos Aires una gran marcha desde el Obelisco a Plaza de Mayo, se recordó a la población de que hay que tomar parte activa en la autodefensa de nuestros cuerpos, de nuestra salud, de nuestras hijas, hijos, nietos, nietas, porque estamos en un momento, más allá de toda la situación política que se nos viene encima a partir de la asunción del gobierno de Milley, obviamente no vamos a imaginarnos que esto recién empieza. Viene produciéndose el extractivismo en todos los gobiernos anteriores, progresistas, de derecha, todos caen en lo mismo. Generar una abierta situación de despojo y también de envenenamiento de la tierra y por ende de los seres humanos que la habitamos. Vamos a ver precisamente en este marco la actividad o parte de la actividad que se hizo en Buenos Aires para rechazar precisamente el extractivismo. Y allí también obviamente interviene el repudio a la presencia de la empresa estatal israelí de aguas, Mecorot, que gracias a la gestión del señor Guado de Pedro se ha instalado en varias provincias del país esta empresa que viene con fines muy, muy nocivos. Entonces, en ese marco estuvimos filmando allí en la marcha y en Plaza de Mayo lo que ha sido esta multitudinaria movilización. ¡Cujuy! ¡De pie! ¡Nunca de rodillas! ¡Cujuy! ¡De pie! ¡Nunca de rodillas! ¡Cajayayas! ¡Cajayayas! Sicosira resistiendo, sicosira de coraje Manteniendo siempre la esencia Esa esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Esa esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece, se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Yo soy de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro, territorio en conflicto, pertenezco al pueblo mapuche y estuve detenida durante ocho meses por la defensa de mi territorio sagrado, de lo cual el gobierno firmó un acuerdo de devolución del territorio y la reparación en la construcción de tres casas. Hoy pasaron más de varios meses, del primero de junio cuando se firmó el acuerdo y vemos que ese acuerdo se vio roto, incumplido. Después de las elecciones, el gobierno de turno actual decidió no cumplir con el acuerdo y una vez más romper con el compromiso pactado con la firma de ese acuerdo. Hoy nos encontramos acá en Buenos Aires, vinimos a reclamar y a exigir que se cumpla ese acuerdo de la devolución de nuestro territorio, de nuestro espacio ceremonial sagrado y la resolución del comando unificado que se creó para reprimir a las comunidades de los distintos pueblos, en este caso el pueblo mapuche. Hoy hemos llegado acá, tenemos la esperanza de que nos reciban y que el acuerdo finalmente se cumpla, la devolución del territorio, la defensa del territorio espiritual sagrado y que hagan respetar, hagan valer el acuerdo firmado. Tenemos la intención de llegar a la ex ESMA, donde está INAI, del cual nosotros nos inscribimos con una personalidad jurídica y después nos darían un título de comodato. Hoy venimos acá, a esta ciudad, a participar igual, a solidarizarnos con otros pueblos que están en lucha, en defensa de los territorios. Y bueno, estamos en esta lucha en conjunto igual, de personas solidarias y conscientes de la defensa del agua y de la tierra. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale nuestra pacha? No queremos lastimarla, por eso no nos callamos más. ¿Cómo no queremos lastimarla, cómo no queremos lastimarla, si nos quitan los derechos, por eso no nos callamos más? ¿Cómo no queremos lastimarla? No queremos lastimarla, cómo no nos callamos más. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje Manteniendo siempre la esencia Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje Manteniendo siempre la esencia Esa esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Bueno, estamos aquí desde la campaña Fuera Mecorot Acompañando esta acción plurinacional anti-extractivista Venimos a denunciar en esta ciudad y en todas las ciudades del interior del país A esta empresa Mecorot, la empresa estatal de agua de Israel Que mucho tiene que ver con la expoliación del territorio y del agua del pueblo palestino Y es esta empresa la que hoy se encuentra paseando por casi 11 provincias de nuestro país Justamente diseñando el plan de manejo del agua de estas provincias Por empeño, por promoción del ministro del interior Guado de Pedro Y estamos aquí justamente diciendo que en las provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan, Formosa, Catamarca Santiago del Estero, Santa Fe, Santa Cruz y Río Negro Ni más ni menos que la ruta del saqueo Para eso es que viene Mecorot Para ponerse al servicio de todas estas empresas que nos roban nuestros bienes comunes Y por eso nosotras venimos a decir que esta empresa cómplice del genocidio de Gaza No puede estar en nuestro territorio Se tienen que echar atrás todos estos convenios Y le estamos exigiendo al gobierno saliente Al gobierno de las provincias Y al gobierno de Miley, amigo de Netanyahu Genocida en Gaza Que no queremos esta empresa en nuestro país Que no queremos pagarle de nuestro bolsillo Todas las complicidades con el genocidio que está cometiendo en Gaza El futuro es de lucha a la extinción Los diastos mágicos Con un santo de coro El futuro es de lucha a la extinción ¡Vamos! 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 Mi nombre es Nicolás, soy integrante de Ambiente en Lucha, que es una de las 100 organizaciones y asambleas que están desarrollando esta campaña y esta jornada de lucha con 45 convocatorias en todo el país. Es un hecho histórico, efectivamente. Es la movilización más amplia, extendida en el territorio argentino de los últimos años. Y lo que tiene además de particular es que no es para decirle no a una iniciativa en particular. No es para repudiar una represión. Las repudiamos todas y repudiamos el extractivismo. Pero esto de salir a la calle por la positiva, para salir a discutir qué país queremos, que no es este, que no es el que quiere mi ley, y queremos un país libre de extractivismo. Como parte de los objetivos de la campaña fue instalar el concepto de extractivismo, y dar cuenta de que el conjunto de los problemas que tenemos en las provincias, en los territorios, en buena medida tienen que ver con el extractivismo y su relación con el sistema capitalista que nos saquea y que nos reprime. El extractivismo está detrás del hambre, el extractivismo está detrás del precio de los alimentos, está detrás de que los alimentos estén envenenados con agrotóxicos. El extractivismo está detrás de que repriman, de que quiten los derechos de los pueblos originarios. El extractivismo está detrás también de que a las asambleas de la costa las quieran pasar por arriba para instalar las petroleras. El extractivismo está detrás de que Neuquén sea una de las provincias más pobres del país, a pesar del mito de Vaca Muerta. Entonces el extractivismo es una eterno promesa, una falsa solución que tenemos que rechazar y es clave eso hacerlo en unidad. No se trata de un territorio saliendo por la suya, sino de construir una coordinación, una unidad como la que tratamos de hacer desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones para salir a las calles en conjunto y que a los ataques que se van a venir, porque se van a venir del gobierno Javier Milei, que nadie responda solo. Acá ante lo que se viene nadie va a estar solo mientras sigamos trazando este camino de unidad que está expresado hoy en las calles. Hoy sigue en pie, seis pedidos de captura y detención para seis hermanos de la comunidad Lafken Wincul Mapu y actualmente hay una hermana mapuche detenida con prisión domiciliaria por la causa de usurpación, siendo que nosotros pueblo originario, pueblo mapuche, no podemos ser usurpadores de nuestro propio territorio si realmente usurpado por el Estado argentino y bueno, sin embargo nos juzgan injustamente con esta causa de usurpación y están siendo perseguidos varios hermanos. Hoy está también en peligro nuestra libertad, ya que nuestra libertad es condicional. Estuvimos presa durante ocho meses y estamos aquí manifestándonos para generar más conciencia en la población, ya que es el primer caso donde por una causa escarcelable de usurpación estuvimos detenida ocho meses y las personas, cualquier persona, no está detenida ni 24 horas. Claramente uno de los reclamos que atraviesan la casi totalidad de los reclamos de esta convocatoria es la defensa del derecho al agua, como bien común, como bien elemental para la vida, como cuestión que hace a la posibilidad de habitar este país e incluso para quienes quieran mirarlo desde el punto de vista economicista, quienes quieran hablar del problema del desarrollo económico del país que vean lo que pasó el año pasado con la sequía. Este país perdió un cuarto de sus exportaciones por las sequías que van a ser cada vez más frecuentes por el calentamiento global y por las políticas de desertificación que se llevan adelante en las distintas provincias. Cuando se destruyen humedales se atenta al agua. Cuando en Corrientes plantaron masivamente pinos donde había humedales y después se prendió fuego la décima parte de la provincia es atentar contra el agua. Y atacar a los pueblos originarios de Jujuy que defienden sus territorios es ir contra el derecho al agua y la privatización de Mecorot que impulsan con la empresa Israel y Mecorot que impulsan 13 provincias es el colmo de entregar este derecho al interés privado y por eso lo estamos rechazando. Esa esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre que se caiga esa reforma ahora tiene que caer que se vaya ese moral que se deje de joder que se caiga esa reforma ahora tiene que caer que se vaya ese moral que se deje de joder y ahora vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano para que puedas desarrollar tu empresa con las condiciones más convenientes que se deje de joder para que se deje de joder y el que se deje de joder y el que se deje de joder agentes de propaganda médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Y ahora continuamos el resumen latinoamericano y vamos a mostrarle un fragmento también de un acto que se hizo en homenaje a Vicente Cito Lema en el aniversario de su partida y hubo una cantidad de actores, actrices que interpretaron poemas, textos y también fragmentos de obras de teatro que escribió nuestro compañero Cito Lema y vamos a mostrarles precisamente un fragmento de Eva Perón resucitada que interpreta magistralmente Nara Carreira que obviamente se interpretó en su momento en varios sitios entre ellas la fábrica recuperada INPA pero que ahora volvió a ser reflotado en este homenaje vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver vamos a ver vamos a ver Eva Eva, hablemos del amor lo que yo aprendí lo que yo aprendí es que el amor no es sentimentalería romántica ni pretexto literario el amor es darse darse hasta la propia vida Eva hola hablemos de la traición conozco la traición y los traición y los traidores son una raza que eternamente se opondrá todo lo que es digno debemos sellarles la frente hay que estar en la primera línea de batalla peleando los días cortos y las noches largas hay que trabajar con tenacidad luchando para aplastar a los traidores allí donde aparezcan no hay peor traidor que el que utiliza la esperanza del pueblo para venderla al mejor comprador como si fuera mercadería Eva hablemos de la fuerza de las armas del poder de la violencia del capitalismo si nosotros no queremos que la fuerza bruta de las armas nos domine no podrá dominarnos con las armas pueden matarnos pero morir de hambre es más dolor ante la explotación y el dolor que nos causan los poderosos cualquier medio es importante para vencer Eva te acusan de sectaria de violenta si soy sectaria así no lo niego mi sectarismo es un desagravio y una reparación durante siglos los privilegiados fueron los explotadores de la clase obrera hace falta que eso tenga un equilibrio con otro siglo donde los privilegiados sean los trabajadores podrá costar sacrificio pero lo mismo venceremos sin armas o con armas a la luz del día o a la sombra de la noche con un gesto de rabia o con una sonrisa llorando o cantando Eva denunciaste a los que sirven a los imperialistas a los países que los dominan es que es una desgracia que todavía existan argentinos que se unan a las potencias extranjeras porque se sienten más dignos más niños bien o porque no quieren perder las cuatro monedas con que les compran la conciencia Eva se habla mucho el nombre de la libertad pero una es la libertad de los ricos patrones y otra es la libertad de los obreros la de los patrones es la libertad de enriquecerse y la de los obreros la de morirse de hambre Eva y ante esta cruel situación ¿cómo reacciona tu conciencia? mi conciencia se subleva viendo una patria maltratada y vendida gobierno tras gobierno a los apetitos de un capitalismo sin banderas mi solidaridad con los obreros es inquebrantable y para siempre Eva llevamos siglos hablando de revolución pero la realidad nos muestra otra cosa es cierto es cierto hoy por hoy soy la esperanza de la revolución y seré la eterna vigía de la revolución es que nuestra historia es una larga lucha para lograr que una masa trabajadora sufriente y dolorosa se convierta en un pueblo con conciencia social a un pueblo unido nadie podrá explotarlo debemos tener el coraje y el temple de los que se atrevieron a pensar el mundo y la vida como una cruzada al servicio del hombre y de la vida Eva hay quienes solo nos hablan de paciencia tranquilidad sacrificio nos hablan falsamente que de dulzura de libertad de amor y se olvidan que Cristo dijo fuego fue lo que he venido a traer sobre la tierra y que más quiero sino que arda pedirles paciencia a los trabajadores es pedirles que colaboren con más sacrificio con más autor con más esfuerzo al enriquecimiento de unos pocos y a la miseria de todos eva tanto dolor tanto dolor tanto dolor valió la pena tu dolor fue mi conciencia la que me llevó al dolor fue por amor que mi cuerpo se convirtió en dolor es que puede alguien cerrar los ojos en un mundo con tanto dolor de pie cantar que vamos a triunfar más allá banderas de unidad y tú vendrás cantando junto a mí y así vendrás buscando en tu madera flores pierda luz de nuevo amanecer cantando y se alza la vida que vendrá y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante brindamos adelante el pueblo unido jamás será vencido 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 el pueblo unido será vencido Bueno y esto es parte de lo que fue el homenaje al escritor, poeta, periodista Cito Lema, colaborador activo siempre de Resumen Latinoamericano y con esto nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.